Sácame de aquí No te dejes solo Con todo el mundo estará todo su solo Dice que si con ti no has pago no va a llegar No te dejes hacer falta No obstante caminar y no solo No hay hierba, solo hierba, no hay lugar En cabeza de mi alabaza El martes de carnaval Hubo un momento eterno Y nos reunimos Decir que no te lo sentimos Nos debimos confundir Recibiremos nuevas lejas Esta es la primera bella Es la gloria, la gloria Sácame de aquí No te dejes solo 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 Canción Hubo un momento en que pudimos Decir que no te lo sentimos Que nos debimos confonder Escribiremos nuevas reglas Esa es la libera de Dios Esa es la libera de Dios Luchando que nos pasa Todos hemos perdido Esa es la libera de Dios Cada vez que nos pasa Esa es la libera de Dios Esa es la libera de Dios Esa es la libera de Dios Es un antiguo esfuerzo Esa es la libera de Dios Espera que sobre el viento Esa es la libera de Dios 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 Espera que sobre el viento Es la libera de Dios 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.